¿Qué tal? ¿Cómo están? Cordial saludo desde La Habana. En sus últimas declaraciones, el jefe del equipo negociador del gobierno con las FARC, Humberto de la Calle, aseguró que no ha sido una tarea fácil renegociar con la guerrilla de las FARC, pero que espera tener pronto buenos resultados para todos los colombianos con este proceso de paz para Colombia. Estamos trabajando en el tema de implementación. Es difícil, es difícil realmente. Los colombianos tienen que entender que no es una negociación fácil. Pero hemos trabajado con mucha lealtad respecto de las ideas que se han incorporado en las reuniones con los voceros del NO. Yo quiero insistir en eso. Con mucha honestidad mental estamos trayendo esos puntos de vista. Y hemos logrado avances. Ayer les contaba como lo de la sostenibilidad fiscal, que es una idea que no vino de nosotros, vino de los voceros del NO y que fue realmente muy importante y prácticamente está aceptada. En materia de implementación hemos estado revisando cómo preservar y aclarar las competencias de gobernadores, alcaldes del Congreso para que no haya confusión. Aquí no se está creando un estado paralelo. De la Calle dijo también que le entregó a Timochenko una carta que le envió un niño de un colegio de aquí en Bogotá por el futuro de Colombia porque además, según él lo ha dicho textualmente, no podemos parar por los acuerdos de paz. Desde el centro de Bogotá les informó Jair Díaz.